Y mira nada más Lleva nuevo disco nuevo Y se llama yo sin tu amor Se la voy a dedicar a mi compadre Bebe Su esposa Camila Conciertos sonineros Bebe Preciamente con más Paña noventa y siete Dice Paña noventa y siete La señora Camila La ley la solidera Bebe Paña noventa y siete Para la vida carmenina Mis niñas de cristal Siempre Paña, 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 paña Y el famoso Se quiere quemar Se quiere quemar Se quiere quemar Para Chile hay mi yoga Con deletas Siempre con la playa Quizá 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 Noventa y siete Pura la dedicación Y las que hay rocas La semana guantichá Y chan y dami, rami, ruso, cañón Es abrazo Paña noventa y siete Marta, querida Primera, querida Primera, querida Primera, querida Primera, querida Primera, querida Primera, comenta, vi Para ahí, caminzón a los campesos pobres, por favor, ven por favor, eso es la mania Querida, Lili lo quiero, con la doble gente, siempre con la pala, para Pulga en Aguay, cuando hagas todos los perros de guerra Déjame ver el famoso Yugi, la banda de casa, Santi Jardito desplieja, mayordomo Perú Juárez, que pegó a la pala, aquí a los 37 Pará, quise los malditos inocentes, Santi Jardito a cantar, llegó la pala, amable, presionante Sube la pinche radio, Simón es el, Star, María Buen día, amable, presionante Las sorretas de Shaggy, para Nilo, Niles, Vélez, la banda de Tefrica Para Gatimos de Saludos, Lizarito, Bosay, para el tabo, la diabólica Toruca Prenda mía, 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 Prenda mía ¡Qué ritmo mamá! ¡Por favor! ¡Animo señores! ¡Por favor! ¡Dicen! ¡Querida! ¡Qué goza! ¡Dicen! 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 ¡Dic Enjase arrojas, el daddy rapid, la nasa rana chanis siempre, ¡Añadio atrás de 7! Sabonay de Bajamitos, pero. En soledad, en los parqueos más abiertos, En valios por hace mayor, Enjase arrojas, Pichan y La Náñez, Las rananasas, los acandidos por dios, Te tengo la mano, ¡ya te puedo mostrar! ¡Lutina 37! ¡Querida! ¡Qué cosa! ¡Ya estás aquí! ¡Vamos! ¡Querida! ¡Sóper renal, soco distante! ¡Manigua! ¡Ven Chico, Ventura! ¡Machiqui, Pachico! ¡Talle con inquietos! ¡Bonitas! ¡El gobernador de Inglaterra! ¡Aleluya! ¡La banda loca! ¡Ven Chico, Ventura! ¡Toda la banda loca de Inglaterra! ¡El pecho y el mamarita! ¡El Dio de Marihua es siempre! ¡Fanía 97! ¡Buenas noches! ¡Dios y tu amor! El impresionante sonido Fania 97 ¡Saludos para mi mamá Rocío, que es tu fan! ¡Buenas noches!